Managua FC volverá a una competencia internacional por primera vez de 2020. Lo hará en la Copa Centroamericana como el mejor equipo no campeón en Liga Primera. Antes de lo deportivo, está la motivación del equipo capitalino de jugar fuera de las fronteras. Es muy bonito, se siente bastante, podría decirle, yo le decía a los jugadores, esta es nuestra Champions, la decía a nosotros, a nivel local, a nivel de Centroamérica. Y qué bueno que te puedes mostrar, te mostrar en Ispien, te mostrar en Fox, en varias cadenas y una vitrina para ellos. Y a nosotros como directivos, nos llena de orgullo poder representar a nuestra nación como Nicaragua, televisora, es que en Nicaragua hay fútbol y que las distancias se han acortado bastante. Recibí bastantes felicitaciones de algunos clubes de Centroamérica que tenemos buenas relaciones con ellos. Managua FC es el equipo que más movidas hizo en temporada baja. Añadió dos delanteros extranjeros probados como Michael Reyes y Brian Zúñiga, trajo a Marlon López y otros jugadores caracterizados para afrontar los tres torneos que se les vienen. Fue por poder traer extranjeros que nosotros ya habíamos visto, que sabemos que tienen buenos números en liga, que sabemos que ya están acostumbrados a jugar en este tipo de liga y sabemos que no podemos estar a prueba y error yendo a una Copa Centroamericana. Creo que si vamos a ir a una Copa Centroamericana tenemos que prepararnos de la mejor manera posible con jugadores de experiencia, con jugadores que nos vengan a aportar, con jugadores que internacionalmente ya se han rozado internacionalmente. La última incorporación fue un venezolano central y un jugador con doble nacionalidad costarricense y nicaragüense y creo que con Serapio, Allington y de vez en cuando Steven Cáceres, que se alterna entre lateral derecho y central, creo que estamos bien reforzados. Naturalmente Managua, de la mano de otros referentes como Kevin Serapio, Juan Barrera, José Pulga Martínez, entre otros buscará ganar finalmente su segundo campeonato liguero. Probablemente no llegamos ni a la final, pero creo que simplemente no hemos dado, no hemos atinado con los jugadores, creo que ha sido un problema más de jugadores que dirección técnica porque hemos rotado bastantes direcciones técnicas, bastantes directores, pero creo que era necesario este tipo de cambios que estamos viviendo ahora para poder experimentar nuevos objetivos. Sí, creo, porque también ahí está Arly Bonilla, está Brian Zuniga, está Michael Reyes, pero también está Barrera, está Ronald Palacio, está Agner Acuña, está José Martínez, La Pulga, está Miguel Guerrero, está bastante complicada esa delantera, pero creo, y también el mediocampo, pues, tenés a Marlon López, tenés a Bertón Becerra, tenés a Itán López, tenés a Ramón Estrada, tenés a Cuaresma, tenés ahora a Wesner, que recién es algo nosotros, tenés a Pablo, tenés al muchacho este Cáceres, o sea, tenés para escoger, creo que donde va a estar bastante peleada va a ser una portería en el tema de Erly Mendes con Alger, y esta liga va a ser una de las ligas más cerradas, o sea, viendo que todos los equipos se están armando muy bien, se están armando muy bien, y no va a ser una liga de dos, tres, yo creo que va a ser, y eso te da ciertamente emoción para la liga porque cualquier equipo te puede ganar. Managua jugará este fin de semana dos partidos de fogueo en Honduras, y en julio se alista para el torneo de Copa, y en agosto para recibir a Zapriza y Municipal de Guatemala en Copa Centroamericana. ¡Gracias!